Para empezar por los dos años en donde más viajé, me acuerdo mucho que la NBA acababa de regresar a Televisa. Yo estaba súper feliz, entonces cuando salgo de ahí me pegó muy fuerte. Y de repente me hablan los de la NBA y me dicen, oye Gina, queremos que estés con nosotros, un programa y los juegos. Y yo, me encantaría, o sea, yo feliz. Después me habla otra marca y me dice, oye Gina, queremos que vayas a Rusia, con la selección mexicana vamos a estar, somos patrocinadores. Entonces estuvo muy, muy padre porque dentro de todo me buscaba la gente y pude, aún así tuve la oportunidad de ir a grandes, grandes eventos en donde, pues la verdad siempre me divierto mucho, o sea, disfruto mucho lo que hago y me divierto mucho. Para mí es, sí a lo mejor es pesado luego los horarios o la duración de horas del día que estás trabajando, pero, pues, ¿qué se le puede pedir? ¿No es ir a ver el deporte que te gusta a un país, a otra cultura? Es como yo les digo, es como si me dijeran, tienes que ir a conocer un lugar, a divertirte y pues nada más lograbas. Entonces me ha tocado cosas muy padres, te digo, esos dos años, pues fueron muy enriquecedores en ese aspecto. O sea, como que me hicieron valorar muchas cosas que a lo mejor yo no sabía. Yo no sabía si a lo mejor cierta empresa me hubiera buscado o no de estar fuera de Televisa, hasta que me tocó estar fuera y entonces me tocó que me llamaran y se me hizo como muy reconfortante. ¿No será que Deporte se dio cuenta que te estaban buscando en otro lado y dijeron, no, 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 vente para acá, no te vayas, no vayas a salir en otro lado? No, porque la causa de la que salí no fue, creo yo, como por mi trabajo. La verdad, o sea, fueron como cosas ahí medio de burocracia, podríamos decirles. Entonces no fue por eso, simplemente que después cambia la administración y entonces ya tengo otra vez la oportunidad de regresar. Y por más por ahí. ¿Y por qué no cuando saliste, cuando dejaste Deportes, tuviste que dejar Deportes por esas razones que no vale la pena mencionar? ¿Por qué no te quedaste en matutino? O sea, Esteban no dijo, hey. Porque no podía hacer nada en la empresa. O sea, fuera lo cual, ni novela, ni programa, ni respirar. Válgame, Dios. Bueno, qué bueno que la vida ha vuelto a dejarte en el centro. Oye, Gina, ¿y quién es tu modelo comentando Deportes entre las mujeres que hay en México? ¿A quién me admiras? Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!